El negro, el negro, vela su pasorca 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 ¿Qué pasó mis amigos? Aquí su amigo el burro de la cota Como siempre alegrandole su día así ¡Gana madre! ¡Alegrense! ¡Me encabrona pues! ¡Ah! ¡Su biche madre! ¡No mames! ¡Ay! Ahorita me estoy tocando mis huevos a ver si están ahí ¿Cómo los quiero? ¿Cómo los quiero? Pero fíjese que esto de ser el burro de la cota Ya está cabrón, ya cabrón porque Ya las viejas no quieren conmigo, ya no quieren Se asutan, nada más lo quieren A todos ustedes así con su pinche pito chico ¿No? Chiquitito, no Ya no se quieren meter conmigo Que las lastimo, las sangro, que las mando Al hospital, muchas han quedado mal De la cadera y ya se quejan Que ya no, que ya no quiero, entonces me fui con las putas ¡Ay! A ver si esas si quieren No, luego quieren cobrar extra ¡No mames! Le digo, ¿por qué extra? ¡Pendeja si es el mismo trabajo! No Dice, pero pinche hoyo que queda, pendeja No, le digo, sí, sí, yo también te entiendo Si yo fuera vieja no me dejaba conmigo Entonces, anduve con una Anduve enamorando a una Y dice, ay no, pero tú lo tienes muy grande No es cierto mi amor, le digo, yo lo tengo como un bebé Ay, dice, no es cierto, sí Le digo, te lo juro, te lo juro Por esta y por esta, que lo tengo como un bebé Dice, pero si no, no me voy a dejar coger Pendeja, pendeja, no, le digo, yo lo tengo como bebé A la chingada, en la noche que llegamos Cuando me encueve, a la mala pinche bebé Brincó del colchón, no mames Hasta allá estaba así Se pegó contra la pared y estaba tapándose Dice, no, no mames, no, me engañaste Le digo, ¿qué te engañé, pendeja? Dice, me engañaste, me dijiste que lo tenías como un bebé Y sí, le digo, mira, está como un bebé 45 centímetros y dos kilos y medio El negro, el negro, pelasumasorca Allí en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe Siempre pelasumasorca, ay, 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 ay Siempre pelasumasorca, 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 ay, ay Ay, ay, ay